Eso es así, que en Dorado la gente viene para ser felices. Bienvenido al paraíso de Puerto Rico y a nuestro gran parque, el Dorado, en este primer evento del Lechón Festival, aquí en estas facilidades. Queremos dar un saludo navideño a todos y cada uno de los que nos han venido a visitar en este día y en esta tarde. Y deseándoles que la estrella de Belén desrame bendiciones, sobre todo a ustedes, para que pueda Puerto Rico seguir hacia adelante, porque los puertos han ido para ir para adelante. Que Dios me los bendiga y bienvenido al gran parque, el Dorado. Muchas gracias, felicidades y a la señora conceña, pues definitivamente, con caché, vienen a deleitarlo con ustedes nuevamente aquí en la tarima del Lechón Festival del gran parque, el Dorado. Paraíso de Puerto Rico. ¡Felicidades! Vamos a repartir las presas. Vamos a repartir las presas. ¡Suscríbete! ¡A pobres de joven! ¡A pobres de joven! ¡A pobres de joven! ¿Qué pasa a la vida? ¡Ya se va a parar! ¡La caraca morina! ¡A pobres de joven! ¡A pobres de joven! ¡Gracias!